mis tortuguitas, ahora les vamos a mostrar el parque Omega espero que les guste este bonito video que les vamos a llevar a sus hogares la manita hemos llegado al parque Omega que chivo cuánto vale la entrada 50 por persona va a pedir fiado y cuento por qué vamos 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 adiós 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 ¿Puedes dar esto entero? Toma. Toma. Toma, viejo. Una foto, una foto. Sí. ¿Aquí va para ustedes? Vaya. ¿Vas a tomar un poco o no? Espérame. Más cerca, más cerca. Tiene que esperar que él llegue. Que él llegue. Delicado todavía. Lo voy a comer y no se lo toquen. Se lo puedo. Va, toma. La última. Peluca. Otra va a atropellar. No me da miedo. Eso jamás. Que bonito. Este parque. Tortuguita. Miren, aquí viene. Está bueno hacer unos chicharrones. Sí. Aquí son. Potasio. No llega, no llega. Ay, qué feo. Pelupe. Seguimos. No. No, no llega. No. No, no llega. Otra. Vení. Ven, ven. ¿Qué? Aby. Ven, tente caras. Ay, vaya. ¿Todo se está comiendo? No, no quieres. No, no quiero. Aquí están los lobos también, pero a lo lejos están los lobos. ¿Qué venden? ¿Qué venden señores? ¿Qué les puedo...? ¿Qué es lo que está vendiendo? Dicen que Coco. Coco, Coco, Coco. Está vendiendo... ¿Cómo se llama? Carne con tortilla. Dicen que estamos aquí en San Vicente, señores. Miren, están ofreciendo a uno. Deme, deme. Ya le doy a los cuatro. Una vez cada uno. Bueno, hasta luego. Ahí está. ¿Están listos? Sí, están listos. Espérate. Vengan. ¿Qué venden? ¿Y hoy qué tienen de venta? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. ¿Cómo les ha ido la venta? ¿Ha estado mal? Ay, señor. Ven. Ven. Tomá. Colocho. Qué bonito. Este tiene más calor. Vení. Vení, mi viejo. Venga. Ven. Aquí, chiquitín. Dios mío! Ahí viene, ve. qué es lo que vende señor, qué es lo que vende, dígame vaya, vaya estas son las vendedoras pelioneras aquí está, ve miren, le pegó solo si, dísele son las vendedoras sigamos, sigamos, sigamos a ver quién baila, quién baila, quién baila, quién baila ahí va uno ahí lo vemos ese es el nalgón va, compadre, dele saludos a la familia aquí está el área de los patos aquí era el área de las tortugas no había ninguna tortuga, vi yo ah, sí, allá estaba una sí, allá estaba con la con la trompita la familia venga, 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 venga gratis, gratis ahí viene, ahí viene, viene, viene ay dios mío, y este loco no apareció este loco aquí estaba escondido haciendo, viendo a ver quién venía son posteros que de la misma a preguntar, no hombre loco aquí venimos de visita a visitar a un primo, nada que ver aquí está, aquí está, cuánto, cuánto ay, qué bonito dos, ay, qué bonito vemos vienen otros adiós adiós si, si, yo pedacitos doy ay, no, pero pedacitos a mí no me gusta porque no va a comer vamos a ver adiós adiós, adiós, adiós adiós al otro le dieron sí, a los dos bueno ahí los vemos vemos, vemos un poco con la trompita al loose adiós 5, 2, 1, fículo es al todos no se la han comerachten no a los visites no, no sé ¿qué es eso? no, nosotros no 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 3, 2 compañero ven ay ven ay vení que vendes el empujita pues que estás vendiendo hoy para ese caballo ¿Cómo estamos? ¿Bien? Salud, bye bye Te quiero, te quiero Bye